Patinedores del mundo, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Les pido una disculpa por mi voz y también si oyen que los vecinos se están martillando, les juro que nunca hacen ruido. Y el día de hoy de todos los días, es el único día que puedo grabar, es el único momento en el que puedo grabar y aparentemente es el único momento en que pueden martillar. Patinedores del mundo, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Yo los extraño muchísimo, pero desafortunadamente tuve un montón de cosas las últimas tres semanas que me han impedido totalmente continuar haciendo videos e incluso no he patinado en dos semanas porque he estado enferma, porque justo el domingo pasado se estrenó la zarzuela en la que canté. Entonces ha sido una locura, locura total, locurísima total. Pero no por eso quiere decir que los deje de querer o que deje de amar el patinaje, simplemente que pues tuve que poner todo esto en stand-by porque si no me iba a volver loquita de por sí. Todavía me estoy recuperando, todavía estoy cansada, todavía necesito como darme un respiro porque de verdad que esto ha sido rudo, rudo, rudo. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad de contarles cómo estuvo mi loco. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Loquísimo. Más que loco, regreso a las competencias. Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Have a nice day. Yo soy Pau Díaz y es un gustazo estar aquí otra vez con ustedes. Fíjense que el pasado 20 de octubre tuve el placer, el honor, la dicha de regresar al mundo de las competencias en la Copa Metepec. No había competido en todo, todo el año. La verdad es que hasta incluso pensé que este año no iba a competir para nada, pero pues se dio esta oportunidad. Platiqué con mi nuevo coach y decidimos lanzarnos a esta competencia. La verdad fue toda una preparación macabra porque a final de cuentas platicamos y pues ella me dijo que básicamente yo tenía muchas lagunas de niveles anteriores. Entonces, se decidió que como no iba a poder llenar estas lagunas a tiempo para la competencia, íbamos a bajar un poquito de nivel. Y estuvo bien porque esto me permitió sacar un in a vowel. Pero me estoy adelantando un poquito de las circunstancias. Soy medio revuelta para contar historias. El otro día estaba viendo Paquita Salas y es una serie de Netflix que a mí me gusta un montón. Yo para llegar a esta competencia crucé carreteras, salté barbas y tuve que regresarme corriendo porque tenía un ensayo. Entonces, les voy a contar cómo estuvo. Yo me fui un día antes a Mentepec. Me dieron asilo unos amigos de mi hermana que me caen súper súper bien y que estaban muy cerca de la pista donde iba a ser todo. Me desperté temprano. Primero obstáculo en el camino. Bueno, la puerta de entrada de los condominios estaba totalmente cerrada con candado porque no, este, por cuestiones de seguridad y sobre todo porque supongo que los vecinos no esperaban que alguien saliera en domingo a las 6 de la mañana a irse a patinar. Entonces, lo que tuve que hacer porque ya había llegado por mí el Uber fue armarme de valor, saltar la reja e irme corriendo en mi entrenamiento oficial. Me fui a desayunar, regresé, me maquillé, me arreglé, no sé qué, muy linda, muy mona. Ya me voy, me dicen que me toca patinar primera para los que, no sé si esto lo he mencionado antes en el canal, pero de verdad cuando compito odio, odio, odio patinar primera porque no te da tiempo de respirar terminando el calentamiento oficial. Este, como que no, no sé, o sea, necesito como un momento para respirar y como, como seccionar las cosas. Pero esa es una preferencia personal, no quiere decir que a todo el mundo le, le pase lo mismo, puede ser que alguien prefiera pasar primera porque dice, pues es como mi, mi mejor momento, todavía no estoy nerviosa, no tengo tiempo ni de pensar en las demás o así. Yo, la verdad, no me gusta, no me gusta para nada. El calentamiento oficial me caí. Justo en ese momento se me vienen encima todos los nervios, todo lo, empecé a pensar, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no, no me siento preparada. No sé si me va a salir mi bauer, que fue lo que estuve luchando durante tres meses para que me saliera pronto un tutorial. Y dije, no, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta pista está gigante. Y se acaba el calentamiento y rápido dicen mi nombre, entonces tengo que ir a dejarle mi chamarra así corriendo a mi coach y ponerme en posición. Y solo eso, la verdad, me destanteó muchísimo. O sea, yo cualquier cosa que tenga que ver con el inicio de la música que me destanteé, la verdad, me saca la concentración muy cañón. Patiné como patiné, les voy a tener, les voy a tratar de mostrar un pedacillo. Este. ¡Gracias! 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 Siento que pude haberlo hecho mejor Y sin embargo Sí tuve un buen puntaje y todo Pero no me pude quedar a la premiación Porque yo tenía que regresar aquí a México A las 4 de la tarde A un ensayo Entonces ni siquiera me cambié Me puse un short, me subí en el camión Y me regresé Ya venía de camino cuando me dijeron Que saqué un buen puntaje Y que había ganado En mi categoría y nivel y todo Mi coach tuvo que recoger mi medalla Y luego llegué directamente A cantar a un ensayo O sea, fue una locura Pero si eso no demuestra pasión Por el patinaje y la música Yo no sé Que lo pueda demostrar A veces así son las cosas Tenemos que acomodar todo De una manera loquísima Y ya ni pude disfrutar El momento de que Ay, de que gané Nada, ¿no? Pero bueno, aquí está Espero esta historia Les haya parecido divertida Ya voy a retomar los tutoriales Ya me siento en un mejor lugar Para retomar todo eso Estoy planeando videos muy padres Pero pues son colaboraciones Entonces pues me estoy tardando Pero ahí vamos Ya saben que este canal Está hecho con mucho amor Y mucho cariño Para ustedes Este... Me encanta compartir Todo esto del patinaje Porque si no Las personas de mi vida Si les hablo De todo el tiempo de patinaje Se me vuelven loquitas Y pues no... No me puedo dar ese lujo Entonces aquí Ya saben Somos un club de gente Que ama el patinaje Si les gustaría saber De mis otros eventos Que por cierto Voy a Igual Aparecer en la misma zarzuela El 24 de Este... El 24 de este mes Es otra función De la zarzuela En la que he participado He cantado He producido Entonces la verdad Vengan Va a estar padrísimo Si quieren boletos Contáctenme por mis redes sociales Ya Uniforme Todas mis redes sociales Y ahora En todas me encuentran Como Soprano Pau En Twitter En Facebook O Instagram Me pueden encontrar Como Soprano Pau Esa es una señal del destino De que Ese es mi nombre artístico Los que llevan aquí un tiempo Saben que lo cambié Hace unos mesesillos Porque yo tengo dos nombres Esto hablé en el 50 cosas sobre mí Y tenía como dos opciones Pero hay muchas Anas En este mundo Hay muchas Hay muchas Anas En este mundo No hay tantos Sopranos Que se llamen Paula Por alguna razón Entonces Pues aproveché Aproveché Y mezclé lo mejor De dos mundos Este El apellido de mi mamá Con el nombre que me escogió mi papá Y así Todos contentos Equilibrados Felices Pues si quieren saber Todo esto de la zarzuela Y demás Síganme en mis redes sociales Por ahí pueden comprar sus boletos Ese día probablemente No va a haber taquilla Entonces pues Asómense por allá Eh Por el momento Los dejo Con algunos clips Eh Pero ya saben Que los quiero mucho Y como siempre Les deseo muy felices patinadas Y nos estaremos viendo Toda la temporada de invierno Porque ya sé que esta es La máxima temporada Para ir a patinar Va a haber muchas pistas Tenemos que ir a probar La pista de De hielo falso En el zócalo A ver cómo nos va Entonces ya saben Comentenle Denle like Suscríbanse Para que YouTube les diga Cuando subo un nuevo video Porque además Este canal es una tómbola O sea es una tómbola Yo quiero subir un video a la semana Pero no siempre es posible Entonces Para que No se sorprendan O no digan Paola se desapareció Del internet No me ha desaparecido Pero estoy Muy Muy ocupada De aquí al 14 de diciembre Entonces Eh De aquí a De aquí a cuando no Cuando no Cuando no estoy yo muy ocupada Ya me urgen A las vacaciones Ya estoy diciendo Puras tonterías Entonces Cuídense mucho Les deseo muy felices patinadas Y nos vemos en el siguiente video Muy prontito Mua Chau Chau